Ya no quiero caricia sin piel, ni besos de ayer, ni abrazos vencidos Ya no quiero buscar un te quiero, en un casillero de objetos perdidos Ya no quiero temblar en enero, en pleno verano, morirme de frío Ya no quiero alejarme en un tiempo, despertar y caer al vacío Ya no quiero perder mi raíz, preguntar por qué a mí no tendré merecido O enredarme en un sueño sin fin, donde te va a morir, para echarte al olvido Ya no quiero pensar en vivir y seguir deshojando flores en el río